Pues, buenas a todos a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Brewers Lays 4 Seguimos con el parche 1.31 con contenido que no sabemos si va a ser gratuito o no En principio, pues pensemos eso, que el parche obviamente va a ser gratuito Y que en principio todo lo que estamos viendo va a ser gratuito ya que hemos tenido recientemente una expansión, ¿vale? Pero, igualmente siempre puede haber una sorpresa y que haya un pack de inmersión Cosa que ya he dicho en ocasiones anteriores que no me desagradaría, ¿vale? Deciros que hay un pack de Humble Bundle que están dando... bueno, están dando Puedes comprar el euro por en el Solis 4 por menos de un euro Así que no hay mucha excusa para no comprarlo, sinceramente, os animo a pillarlo Y eso, si no lo tenéis, porque podéis jugar a partidas multijugador y probar los DLCs y tal, ¿vale? Así que está bastante guay, si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Ha sido también un nuevo de Crusader Kings 3, pero en principio lo traeré mañana Salvo que haya de Jerseferon 4, haya algo guapo Pues en principio el de Crusader Kings 3 mañana, ¿vale? En fin, el diario de desarrollo de hoy se centra en el Imperio de Gemer ¿Vale? Que, bueno, de forma un poco similar a lo que estuvimos viendo en Mayapajit Ha vivido ya su época dorada Su época de ser un gran imperio, de ser un reino que dominaba incluso partes de las islas Llegaba casi a entrar en la India, etc. Pues, básicamente, entra en declive casi casi cuando empieza la época de Europa en el 64 Casi en el 1444, pues ya está en pleno declive el Imperio, ¿vale? Ha empezado lo que es la Era Oscura de Camboya Y esto es un poquito con lo que vamos a lidiar al principio de la partida Vamos a tener un desastre con problemas religiosos con los que tendremos que lidiar Mucha inestabilidad Se van a encarecer nuestros costes de poder monárquico, etc. ¿Vale? Dicen eso, que en 1431 el país de Ayutthaya, que ya lo hemos visto, pues saqueó la ciudad de Angkor Que es, pues como decimos, la ciudad más emblemática del país Que se ve que en momentos del siglo, creo que del XVII, llegó a tener millones de habitantes O sea, una de las ciudades más pobladas del mundo un poco más adelante Y lo cual hace de Gemer, sin ninguna duda, uno de los países más interesantes de la época Al menos en el sudeste asiático, ¿no? Así que es bastante interesante Estamos viendo aquí el evento de la Era Oscura de Camboya No sé si lo puedo ampliar Una vez muy poderoso Imperio de Gemer ha caído Angkor, el núcleo de la civilización de Gemer Está devastado y abandonado por el saqueo de los invasores de Tai Los templos de Camboya y sus ciudades caen en decadencia Mientras que el rey Baroms Reacher II Lucha para proyectar su reino más allá de la nueva capital de Chaktomuk Comienza un tiempo oscuro para la gente de Gemer Y bueno, ahí vemos que nos están aumentando el coste de los poderes en 25 Lo cual es una barbaridad O sea, es una gran putada porque es literalmente que todo te cuesta 25% extra Perdemos 2 de estabilidad y 25 de prestigio Que bueno, eso quizá no duele tanto Duele obviamente, pero no duele tanto Como pues lo que son los 25% de costes encarecidos, ¿no? Como decimos, como Mayapajit empiezan con un desastre Es un poco menos malo que el de Mayapajit El de Mayapajit es probablemente de los peores desastres que hay en el juego Con la siguiente actualización Así que eso, ¿vale? Nuestras prioridades van a ser consolidarnos y empezar a reconstruir Y más tarde pues empezaremos a expandirnos, ¿no? Pero lo primero de todo es estabilizar el país Y salir un poco adelante de esta crisis, ¿no? Aquí estamos viendo un poco el árbol de misiones Ahora vamos a comentar un poquito cositas que tienen Pero bueno, como podemos imaginar Pues lo primero que tenemos que hacer Es restaurar la gloria de nuestro antiguo imperio Y frenar el declive del mismo, ¿no? Debemos restaurar a su gloria la antigua capital de Angkor Conseguir algo de unidad religiosa Mejorar el desarrollo de nuestras provincias rurales Y cuando consigamos esto El desastre terminará Y Gemer podrá comenzar a restaurar el imperio A nivel de lo que vemos en las misiones No hay nada muy distinto a lo que hayamos visto en otros árboles de misiones Pues nos desbloquean en el caso de baseización De subyugación, perdón Tenemos que hacernos un poquito con toda la zona Y eventualmente podemos acabar yendo a por el mandato celestial, ¿no? Así que está curioso cuanto menos En fin, cositas especiales que podemos hacer con esta misión La primera, esto es una absoluta barbaridad La segunda era dorada Nos va a dar menos 25% de coste de los poderes Menos 33% de coste de conversión durante 20 años Esto es una absoluta barbaridad Y tengo muchas ganas de ver qué hace la gente con esto Esto es que literalmente durante 20 años Tienes menos 25% de coste de los poderes Y menos 33% de coste de la conversión cultural Es una barbaridad Es una absoluta locura Rollo, estoy viendo estrategias de guardarte esto para la era del absolutismo Acumular muchísimos puntos monárquicos Y petártelos de repente en chetar tu país a muerte Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Pero tiene pinta que haber un montón de estrategias Y no puedo esperar para ver qué hace la comunidad con esto Porque es un bonus que es una absoluta locura ¿Vale? Es muy, muy loco Por supuesto, esto hay que tenerlo en cuenta una vez hayamos terminado con el desastre ¿No? Que nos está encareciendo los costes de poder Y también tener en cuenta eso Que si lo destaqueamos con otros bonus O lo jugamos especialmente bien Pues puede ser una absoluta locura lo que consigamos con esto ¿Vale? Otro objetivo, otra misión que nos hablan, por ejemplo Es la del gobierno ilustrado Que nos va a permitir la reforma de gobierno de Chakravati Que lo hemos visto en otros diarios de desarrollo Si no me equivoco Pues nos da un punto de poder administrativo mensual Y otra serie de bonuses que hemos visto previamente Así que interesante Más de la mitad del árbol está centrado en la expansión militar del país Por lo cual, muy similar a lo que ya vimos con Ayutaya Nos acaban desbloqueando también el casus vele de subyugación Muy interesante, así que bien Tenemos la misión de restaurar el imperio Que va a alzar nuestro rango gobierno-imperio La invasión de Burma Es una misión que nos va a dar 0,5 de traición del ejército Hasta durante el resto de la partida Muy interesante también Las aventuras más allá de los mares Es otra misión que nos va a animar a conquistar Borneo Y nos recompensarán con una de tradición anual naval permanente Este país, lo que lo veo, un poco abstracto al fin O sea, no lo veo abstracto en plan mal Pero esperaba como un país más centrado en ser un gran poder continental Y al final tiene como un montón de cositas navales, ¿no? Entonces, no sé si va a acabar O sea, por ejemplo, Mayapagity va a ser muy bueno navalmente, ¿sabes? O Ayutay va a ser muy bueno a nivel terrestre Pero este país, lo acabo viendo como algo un poco mixto Igual acaba por no ser bueno en nada Es un poco el miedo que me da Pero bueno, vamos con los privilegios nuevos, exclusivos del país Que esto también es bastante... Hay cositas muy chulis aquí Y vamos a verlos, ¿vale? Los primeros son los de las que les podemos dar a la burguesía O las hermandades mercantilistas, como lo queramos llamar El primero, este creo que ya existe, ¿vale? Que es la de las flotas de comercio privadas Bueno, poco que decir, no es que tengo un poco de absolutismo Es bastante bueno, nos da equilibrio e influencia para la burguesía Menos coste de los barcos comerciales Y nos darán más poder comercial, ¿vale? Esto está bastante bien O sea, si tenemos una importante flota comercial Y más en esta zona que hay que comerciar un montón Yo lo veo bastante, bastante bien Técnicas avanzadas de irrigación Este es bastante, bastante bestia No nos pone nada O sea, no tiene ninguna penalización ¿Vale? Lo cual ya nos da que pensar Decir, o sea, qué cojones, ¿vale? Y cada provincia que produzca grano Va a ser un 5% más barato desarrollarlas Esto lo veo brutal Solo por el hecho de que no tenemos ningún planizador a cambio ¿Vale? Y el poder desarrollarlas de manera más barata Pues, yo que sé Empezamos a combinar todos los costes abaratados Empezamos a meter, yo que sé Impuestos Ponemos templos, etc. Podemos acabar ganando una barbaridad de pasta Y este también me parece una absoluta barbaridad El último, planificación de ciudades tropicales Este es una locura Tampoco tiene nada negativo Es más, solo nos da influencia y lealtad de la burguesía O sea, que de punto de partida lo ve de puta madre Y atentos a lo que nos da, ¿vale? Todas las provincias con Que sean nuestra propiedad Con clima tropical Ojo Obtenemos lo siguiente Menos 5% de coste de desarrollo reducido ¿Vale? Eso ya en sí Solo porque sean tropicales Va a ser un 5% más barato hacer desarrollo ahí Y aquí está lo bestia, ¿vale? Más 10% de incremento de colonos locales Es decir, que en el momento en el que empecemos a colonizar Una provincia tropical Teniendo este privilegio activo Va a crecer un 10% más rápido Esto que quiere decir que vamos a poder colonizar un poco Como nos salga del ramo, ¿vale? Porque es un bonus brutal a la colonización Así que bastante, bastante locos estos privilegios El primero no está mal Pero estos dos me parecen una absoluta barbaridad Personalmente, ¿vale? Vamos con los de las órdenes monásticas Es decir, un poco lo de Bueno, los administradores Como se llaman los Los monjes, ¿no? Un poco lo que es la iglesia Bueno, pues el primero es lo de los templos monásticos Que perdemos absolutismo ¿Vale? Pero bueno, nos va a dar karma Una vez completemos la construcción de un templo Y nos quitará karma cuando lo destruyamos En general yo creo que no vamos a destruir templos En una partida Lo veo más interesante para multijugador Todo esto en general, pero Tampoco está mal, ¿vale? Es que yo creo que en single player Nunca vas a destruir un templo En multijugador igual te interesa Cambiarlo por algún edificio Que te pueda interesar más en un momento concreto Pero bueno El segundo es Brahmanis en la corte Creo que este es uno similar A los que tenían los musulmanes Pero bueno O sea, el Islam, perdón Y este lo que nos da Es que todas las provincias que sean de fe dhármica Nos van a dar más contribución A la unidad religiosa Lo cual nos viene bien con el desastre este inicial Que va a haber inestabilidad religiosa Y que esto nos va a ayudar bastante A conseguir la unidad religiosa Entonces no lo veo mal para nada Y que tengan menos fuerza religiosa Los misioneros locales Pues si consigues el 100% de la unidad religiosa Gracias a este privilegio Pues la verdad que el otro te da igual No vas a querer convertir, ¿no? Es como el hecho de elegir las misiones humanistas O sea, las ideas humanistas No vas a convertir tus provincias Pero vas a conseguir en teoría La unidad religiosa Que es muy interesante, ¿no? Y finalmente pues el monopolio de incienso Que aquí yo creo que no hay nada que mencionar Es como todos los monopolios Nos dan mercantilismo Y nos dan lo que teóricamente Es el valor de producción de ese recurso Durante 10 años Lo que obtendríamos durante 10 años Con ese valor O sea, que es como Piar una deuda Solo que con la parte positiva Que no está mercantilismo O sea, que esto es brutal Siempre es brutal Sobre todo al principio de la partida A partir de 1600 y tal No interesa tanto Pero coño Esto es muy muy bueno Y yo siempre lo utilizaría Así que poco que decir por ahí, ¿vale? Y poco más En principio no cambian las ideas del país Las he estado mirando De hecho vamos un momento a la wiki EU4 Kmer No son No las veo malas Las que tiene ahora mismo Fijaros No las veo malas Pero yo espero a que las cambiaran ¿Vale? Bueno, ahí las estáis viendo ¿Vale? Las tradiciones Más 10% de impuestos Y menos 10% de coste de consejeros Es la polla Esto, o sea Esto es absolutamente increíble No tengo Ninguna crítica Esto me parece brutal La segunda Es 10% de moral del ejército No está mal Tampoco ¿Vale? Sin más Budismo Theravada Más tolerancia de la fe verdadera Y más mejores relaciones Mejores relaciones Siempre está bien tenerlo No es en plan muy bueno Intolerancia de la fe verdadera Pues tampoco está mal ¿Vale? No son muy buenos Pero yo que sé Menos de una piedra Más tradición naval De migración Cham Pues yo que sé No está mal Eficiencia comercial Está bastante bien Río comercial Mercenarios europeos Más 5% de disciplina Tampoco está mal Un prestigio anual Por la restauración de Angkor Una flota moderna De Gemer 5% de durabilidad Del ejército Yo creo que esto es lo peor En plan es bastante pocho Pero bueno Tampoco es que venga mal Yo que sé Si lo estaqueamos Con ideas de calidad Y tal No lo veo mal Y finalmente La ambición Por completar nuestras ideas Va a ser un 20% De soldadesca nacional Que también está muy bien Entonces No las veo el todo mal Pero yo que sé Si que me hubiera gustado Que hubieran puesto ideas nuevas Un poco por los loles En plan Yo que sé Que hubieran cambiado algo Por verlo Pero como digo No son malas Quizá viéndolas De los otros países Que hemos visto hasta ahora Pues esas si quedan peores Así que bueno Se queda algo bastante chulo Concretamente con los privilegios Las misiones Y los eventos y tal Pues yo creo que va a ser Un país un guay ¿Vale? No sé si los privilegios Son exclusivos de Camboya O de todos los países Que hemos ido viendo Dice que son cuatro nuevos privilegios Vale Entonces lo que decía El de las flotas privadas Que existía Y los dos cuatro son nuevos Entiendo que estos son Para todos los países Que estamos viendo ¿Vale? Pero no los es seguro En cualquier caso Sabemos que Gemer Los podrá tener Nada más chicos Espero que os haya resultado De interés este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!